Estimada audiencia de Newstime.gov, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio como siempre en el programa directo que se emite el lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la tarde. Hoy un tema muy importante, un tema que preocupa en general a todos los municipios del departamento, además del país. Y resulta que el gobierno nacional viene haciendo un incumplimiento prácticamente de todo lo que viene a ser el pago de las deudas a las empresas constructoras, lo cual deriva en serias preocupaciones y la paralización prácticamente total de los proyectos de los municipios. Y por esa razón hemos invitado en esta jornada a don Moisés Alce, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz. Aquí le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, señor alcalde. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Hilton. De verdad agradecerte por esta cobertura y esperamos por lo menos ser escuchado a través de este programa y a través de las redes sociales. Hay una enorme preocupación, presidente, por el tema de que se están incumpliendo los compromisos del gobierno con los municipios en relación a lo que es el desenlace al desarrollo de las obras por parte de las empresas constructoras. Explíquenos, por favor, un momento en qué realmente radica este problema, porque tengo entendido que está en emergencia. Así es, Hilton. Nosotros hemos sostenido el día viernes ya nuestra primera reunión a modo de inaugurar nuestro edificio, ¿no? Con el sector de los constructores. Empresas medianas y pequeñas, ¿no? Si efectivamente no son empresas grandes, pero son más de 110 empresas que se le adeudan 309 millones de bolivianos a todas, entre UPRE, fondos indígenas. Y son obras que ya en su mayoría se han hecho, Hilton. Muchas que están ya con el 50% de avance físico, ¿no? Y creo que en este sentido el gobierno está queriendo hacer oídos sordos de estos compromisos asumidos. Porque son convenios que se han firmado con la UPRE, con el Fondo Indígena, que hemos firmado los alcaldes, Hilton. Y son compromisos con el Estado. No lo hemos hecho a título personal ni nada, ¿no? Y nosotros como alcaldes, como hay esos convenios firmados con el nivel central, con diferentes programas, ¿no? Como el caso de UPRE, Fondo Indígena, pues hemos hecho licitaciones y hemos ejecutado esas obras y hemos hecho los contratos ya con las empresas. Entonces, aquí hay responsabilidades, ¿no? Porque hay incumplimiento de deberes, incumplimiento de convenios. Nosotros no queremos entrar en esa fase de estar demandando, ¿no?, entre nosotros. Pero creo que es importante que el gobierno reconozca estas deudas y se priorice, pues, dentro de los recursos que entran al Estado, poder zanjar estos compromisos. ¿Cómo podemos hablar de nuevos proyectos si ni siquiera hemos cumplido con los proyectos que están en ejecución, que están terminados y que no se han cancelado? Y aquí no se trata de un tema político, o que porque se hicieron en la época del MAS, o porque de repente se lo utilizaban esta obra de manera política, porque ese era el discurso del ministro Parada. Por eso que no se viabilizaron. Hilton dijo que esas obras políticas, que primero serán los bonos y luego esos compromisos que eran políticos. Pero al fin y al cabo es gente, ¿no?, que ha hecho la obra. Empresas que han invertido sus propios recursos, ¿no?, Hilton, poniendo en prenda sus bienes, han terminado las obras, y no puede ser que no se les cancele. Más de un año. Más de un año. Son más de 110 empresas, 110 empresas, ¿no? Son familias que están detrás de estas empresas. Son bienes que están a punto de perder estas empresas, ¿no? Y al fin y al cabo son más de 10.000 familias que están detrás, de manera directa, indirecta, proveedores, están siendo demandados, porque en algunos casos ellos se han fiado el material de construcción, para terminar estos compromisos firmados con los alcaldes a través de convenios con el nivel central. Entonces vemos nosotros una irresponsabilidad de gran envergadura en no zanjar estos compromisos firmados con el Estado y poder desembolsar estas panillas. Sabemos nosotros la situación económica en la que estamos viviendo, no las ha detallado, al milímetro el ex ministro Oscar Ortiz. Pero, sin embargo, vemos que se están gestando nuevos proyectos en obras y no se están cancelando los anteriores, los viejos. Entonces creemos nosotros que vamos a respaldar, porque al final son cruceños, nuestros pequeños emprendedores y medianos empresarios cruceños, ¿qué hay que ponerle el hombro? Porque al fin y al cabo esas obras ya están iniciadas, están en 40, 50, muchas de ellas terminadas en 90, 80% de avance físico. Cuando apenas se les ha desembolsado el 20% de la obra, muchos de ellos han invertido y las han terminado las obras. Muchas de ellas han sido ya inauguradas por este gobierno, están siendo utilizadas por su objetivo que se licitó y creo que no es correcto. Por dignidad, por solidaridad, ¿no? Y porque también se ve un acto discriminatorio con estas empresas cruceñas, porque se dice que a las empresas de La Paz, Oruro, Potosí se les ha cancelado y a las cruceñas no. Entonces, simplemente nosotros nos hemos declarado en emergencia para poder actuar de manera conjunta con estos empresarios, ¿no? Para que se pueda hacer realidad el pago de sus planillas y sus obras. Señor Salces, ¿qué involucra ese estado de emergencia que usted menciona? Porque supongo que hay un plazo fatal, no descarta algunas medidas. ¿Hasta cuándo tiene plazo el gobierno para cumplir su compromiso? Bueno, nosotros hemos puesto un plazo hasta el 30 de septiembre, ¿no? Para que puedan de una vez por todas cumplir con estos compromisos. O por lo menos, Hilton, ¿no? Sentarse en una mesa detrás de diálogo y ponernos un plazo, ver de qué manera se les va a cancelar. Si no hay plata, verán un crédito. Pero ya venimos un año nosotros peregrinando como presidente André Cruz y hasta ahora hay respuesta, ¿no? Peor ello, ¿no? Peor ello. Entonces, esto cansa, tiene un límite, ¿no? Y que nos mientan y nos mientan. Está bien, está crítica la situación económica del país, ¿no? Pero hay que darle una solución, pues, ¿no? A corto, mediano, largo plazo. Y si no nos sentamos, no nos escuchamos entre nosotros y nos ponemos a trabajar para darle solución a estos temas que son compromisos firmados con el Estado, ¿quién va a poderle pagar a esa pobre gente? Digo yo. Yo no quiero ser muy negativo en esta entrevista, sin embargo, a ver, se están dando muchos cambios a nivel ministerial. Hoy ha sido posesionado un nuevo ministro de Economía. ¿No les preocupa más esta situación de los cambios y que no haya seguimiento a todo ese tipo de políticas y acuerdos que tenían con ustedes? Mire, eso nos preocupa mucho más, ¿no? Mucho más porque ya habían compromisos y actas firmadas, por ejemplo, con el ministro Parada, ¿no? Bueno, vino el ministro Oscar Ortiz, usted sabe que apenas ocupó una semana el cargo, se enfermó de COVID, se tuvo que ausentar el ministerio, llegó hace más o menos un mes que le está nuevamente trabajando el ministro Ortiz, pero no hay solución. La verdad que muchos acuerdos firmados con el ministro se han obviado, no se han tomado en cuenta los compromisos, y creo que esto más aún nos preocupa con la salida del ministro Oscar Ortiz, que ya habíamos encaminado algo, ¿no?, en tema de algunos créditos para la solución económica de los municipios, porque también nosotros estamos ahogados económicamente, ¿no? Y bueno, o de repente buscar una solución que nos endeudemos los gobiernos municipales para pagar a estas empresas, pero es sentándose y viabilizando, no es diciendo no hay plata y estos masistas adjudicaron obras con presupuesto y no con liquidez y quedamos en la misma, pero esto es como el cacho, se nota lo que se ve, y se ve que las obras han sido terminadas, muchas están en plena construcción, se les han desembolsado apenas el 20%, y muchos de estos empresarios han invertido su platita, ¿no?, con la esperanza de ganar sus pesitos, y resulta que pasa un año y no se les paga nada. 48 horas de plazo tienen, según su voto resolutivo de ustedes, para que el gobierno tenga nuevo acercamiento, van a buscar, me imagino, algún diálogo ustedes con el señor Branco Maricobin, en este caso. Sí, seguramente nosotros vamos a hablar con el ministro Branco, ¿no?, vamos a hacerle conocer este pronunciamiento, ¿no?, como nueva cartera de economía del país, y esperemos que nos podamos sentar. Aquí lo que se quiere no es perjudicar a nadie, lo que se quiere tampoco es bloquear, no podemos bloquearnos con tanta cuarentena y bloqueos que hemos tenido, lo que se quiere es solucionar los problemas, que veamos, ¿no?, estos temas, estos compromisos asumidos por el Estado, que están firmados, ¿no?, este, se puedan, pues, cumplirlos, ¿no?, se puedan cumplirlos, si tal vez no en su totalidad, pero por lo menos, darle una, un alivio a esta gente, a estas empresas que están necesitando, muchos de ellos están en riesgo de quedar en la calle. ¿Han contabilizado ustedes cuántos proyectos a nivel departamental están paralizados en este momento? Bueno, casi todos en su totalidad, casi todos lo que tenemos con UPRE, ¿no?, este, son 309 millones de bolivianos, ¿no?, lo que se adeuda, la cierta cantidad de, de, de obras, no la tengo toda en mi cabeza, ¿no?, pero son cientos de obras, cientos de obras, ¿no?, este, que están en los municipios desde el más pequeño hasta el mediano, ¿no?, este, bueno, y también, no sé si en el municipio de Santa Cruz de la Sierra habrá, pero en los 55 municipios que, que están afiliados a Andecruz están estas obras. Estamos hablando de proyectos, ya sea vía caminera, centro de salud, de educación, yo me imagino, ¿no? Sí, correcto, es módulos educativos, centros médicos, campos deportivos, este, villas olímpicas, desarrollo productivo a través del, del fondo indígena, bueno, el tema del fondo indígena no me preocupa mucho, no me preocupa porque ahí ya, este, hay un compromiso con la ministra, eh, Eliane Capobianco, ¿sí? Ya hemos, nos hemos sentado, hemos, se han viabilizado todos los proyectos, es más, ya hay el listado de las planillas de desembolso de diferentes obras y municipios al 100%, ¿no? Y hemos empezado por todo lo que tenga al 100%, eso es pagarlo. Luego bien, ya ha mandado ella incluso la segundo desembolso del, del 90%, todas las obras que están al 90%, tienen que ser pagadas, ¿no? Lo que adeuda, el 80%, 70%, así hasta ponernos al día. Pero les resulta que todo va al Ministerio de Finanza y ahí queda, ¿no? Y el descargo de la ministra, con justa razón, ya hemos mandado a Finanza y está ahí. Pero, estos recursos del Fondo Indígena, ustedes saben que son recursos sagrados que están en la ley de IDH y están ahí. No los pudieron haber tocado nunca nadie, ¿no? Entonces, por eso que me tranquiliza. Ya tienen que empezar a desembolsar la semana que viene, ¿no? Tanto de la primera como de la segunda cartera. Lo que sí me preocupa, Hilton, es el tema de UPRE. Porque UPRE, esos recursos son del tesoro, ¿no? Y ahorita el tesoro como nos pinta, como muestra el ministro, el exministro Óscar Ortiz y su viceministerio están viviendo igual que los municipios. De lo poco que entra, queda para pagar sueldos del Estado, maestros, ejércitos, ¿no? Y no queda nada. Es más, hay créditos que se están prestando para gastos corrientes, para pagar sueldos y salarios, ¿no? Y hay millones de bolivianos en la asamblea que tampoco son aprobados por el único objetivo de seguir ahogando a este gobierno nacional, ¿no? Y hay una pugna entre ejecutivo y legislativo y ahí seguramente estamos inmersos nosotros en comerlas ni beberlas esta gente que realmente necesita. La única salida, la única salida para que UPRE pueda tener recursos porque está con presupuesto o sea efectivo es a través de un crédito, nos lo dijo el ministro Oscar Ortiz y uno de esos créditos que están dentro de la asamblea legislativa. Entonces, más preocupante, ¿no? Más burocracia, imagínense qué esperanza tienen ellos de que se les pague sus deudios, sus obras. Entonces, pero el fondo indígena no, no me preocupa, sé que se van a empezar a desembolsar las planillas, había una burocracia por un decreto para la utilización de esos recursos y ya el decreto está, entonces ya no tienen otro más motivo para seguir retrasando el pago de planillas. Y es un compromiso de una mujer muy valiente, ¿no? Este, como es la ministra Eliane Capobianco, que sé que es una mujer de palabra y que, bueno, se empiecen a desembolsar de una vez por todas estos recursos. Upre, sí. Señor Salce, ¿cuál es la posición en este caso de los municipios de Santa Cruz para adoptar medidas de presión a partir del día miércoles o jueves? ¿Se puede dar un paro, un bloqueo de carreteras? Todo se puede dar, todo, porque la gente, las empresas están decididas a todo, a todo, ¿no? Y han sido clarinos con nosotros y la verdad de que es preocupante la situación porque se están jugando todo, pues, ¿no? Su patrimonio, hay mucha gente que ya está con demanda por los proveedores, entonces, y ellos están decididos a todo, de todas maneras nosotros... Que es un día cruz y que están pasando ustedes. Correcto, y ya vamos, hablamos de un año, ¿no? De un año. Un año, vamos a ver qué determinaciones tomamos. Nosotros aquí en San Ignacio estamos con incendios, yo me estoy desplazando el día de madrugada, en la madrugada a la zona de los incendios, vuelvo para ver qué determinaciones tomamos, vamos a estar seguramente en una reunión virtual con todas las empresas, los alcaldes para tomar decisiones si nos vamos a una huelga o de repente hacerle conocer a Branco Marinkovic, el nuevo ministro de esta situación y ojalá él nos pueda dar, escuchar y de repente sentarnos en la ciudad de La Paz a solucionar este problema. Señor alcalde, yo lo aprovecho ya que usted también es alcalde del municipio de San Ignacio de Velasco, usted ha abordado un tema muy importante como es de los incendios, bueno, ha llovido en muchas zonas de Santa Cruz y cuál es la situación en su municipio. Bueno, Hilton, aquí está crítica la situación nuestra porque aparte de incendios estamos con el COVID, estamos con sequía, ya nos hemos estragado en desastre por sequía, los incendios se han focalizado en una zona que es la zona de Carmen de Ruiz hacia arriba, la zona de campamento, Cabeza de Toro, Chirimoya, se ha desplazado un contingente, tenemos alrededor de 350 personas en la zona con asiento en la comunidad de campamento, con médicos, cocinera, tenemos nuestros policías que han venido a todo el país, 100 bomberos, policías del país, está nuestro ejército, voluntarios de Tarija, de Cochabamba, entonces esperemos dar solución en esta semana a esos incendios de esa zona que se han vuelto a reactivar con la ola de calor y el cambio de viento. En la recta final, señor Sánchez, hoy, le reitero, han sido cambiados varios ministros, tres fundamentalmente, el más importante si duda alguna la del señor Branco Marinkovic en la cartera de economía, ¿qué expectativas tienen ustedes sobre estos cambios? Bueno, pues no, esto denota muchas cosas, entre una de ellas una crisis de gabinete, ¿no?, dentro del gobierno de la presidenta Yanine, desconocemos, todos desconocemos el interior de los problemas que tienen, no podemos también especular, pero a ciencia cierta, cuando hay un cambio de tres ministros es porque algo está pasando dentro del gabinete de nuestra presidenta, algo, no es normal, pues, no es normal para que de la noche a la mañana se hagan estos cambios, de todas maneras algo grave debe estar pasando adentro, se escuchan y se especulan muchas cosas a través del ministro Murillo, que la verdad que no es santo de mi devoción, ¿no?, el ministro Murillo veo de que le ha hecho mucho daño a la gestión de la presidenta Yanine, ¿no?, pero esperemos que todas esas especulaciones no sean ciertas, sean nomás meras especulaciones, pero veo con buenos ojos a Branko Marinkovic como ministro de economía, un hombre muy existoso en el tema empresarial, porque ha manejado bien la economía de sus empresas y lo que queremos es que esto pueda replicarse de repente en estos tres meses el inicio, el comienzo de una nueva forma de hacer economía para el país que beneficie a lo público y a lo privado. Con esa experiencia que tiene Branko puede ser un gran inicio de una nueva Bolivia en lo económico y esperemos que así sea, ¿no? Esa es la esperanza que tiene la presidenta, la he escuchado en su discurso, ¿no?, respecto a Branko Marinkovic y quienes lo conocemos y quienes sabemos de la experiencia en el manejo económico empresarial, un hombre muy exitoso. Ahora, lo que hay que hacer con la experiencia de Branko es manejar la economía del país de manera empresarial, ¿no?, para que tengamos buenos resultados, que esas empresas que ha hecho el gobierno, que están por ahí con déficit, que no han funcionado, pues se las haga funcionar. Creo que hay una muy buena expectativa y al menos yo tengo muy buena esperanza que este cambio de ministro de Economía a la cabeza de Branko Marinkovic sea el inicio de una nueva era para los bolivianos que pueda marcar estos tres meses o cuatro meses que le quedan de gestión para poderla continuar. Ojalá se pueda enfocar de esa manera. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de los demócratas, don Moisés, Fanor Salses? ¿Sobre qué tema, Hildon? Sobre los demócratas, el partido demócrata de don Rubén Costa. ¿Cuál es su análisis, la situación? O sea, ¿cómo ve usted al partido de don Rubén Costa? Bueno, mi partido, pues yo soy demócrata. Sí, sí, correcto. Bueno, la verdad es que hoy había una reunión nacional, ¿no? Hay mucha expectativa con el tema de las situaciones que estamos pasando en San Ignacio. Uno a veces se desvincula totalmente de lo político, Hildon. Pero creo yo que lo más importante que se ha logrado en estos años es consolidar una estructura partidaria sin patrón. Eso es lo más bonito en nuestro partido. Miren, nosotros como presidente Andrés Cruz hemos tenido la libertad de protestar y renegar contra este gobierno que es a fin nuestro. ¿No? Porque creo que si eso se corta en los demócratas vamos a entrar a los caudillismos comunes y corrientes que siempre hemos acostumbrado a los bolivianos. Aquí el partido de los demócratas es un partido y se lo digo a ciencia cierta por lo que hemos construido aquí en San Ignacio de Velasco. Un partido de la nada que hoy es la fuerza mayoritaria política bien organizada en San Ignacio de Velasco desde estructuras de barrio, comunidades, sectores, juventudes, mujeres, profesionales y eso no se hace en la noche o en la mañana. Y la prueba es clara en la anterior elección nacional la votación que sacó San Ignacio como demócrata por ejemplo apoyando a Óscar Ortiz fue más del 40%. Fue el lugar donde mayor porcentaje estuvo y eso es porque existe un voto duro ya de los demócratas en San Ignacio de Velasco y eso creo que esa construcción no se la hace la noche o la mañana. Igual Santa Cruz tenemos las estructuras ¿no? En los diferentes barrios, en los diferentes municipios. Ahora creo que la decisión nuestra es pues poner toda nuestra artillería ¿no? En el tema de nuestras elecciones subnacionales. No podemos equivocarnos ¿no? En la elección de nuestro candidato a gobernador ¿no? Alcalde en San Ignacio en Santa Cruz hay que presentar un candidato alcalde en la ciudad de Santa Cruz ¿no? Y así con esa experiencia que tenemos desde la gestión que se han hecho en la gobernación en muchos municipios ¿no? Gestiones exitosas puedes implementar de repente en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. La verdad es que nosotros estamos aguardando como se dice lo que se pueda determinar para tomar acciones no vamos a participar en estas elecciones nacionales ¿no? Indudablemente tampoco podemos ser irresponsables en decir la voy a mirar de palco ¿no? Porque al fin y al cabo uno tiene que ir a decidir el futuro de su país ¿no? Seguramente vamos a esperar las últimas encuestas que eso va a decidir no solamente para los demócratas Hilton va a decidir para todos aquellos que están indecisos para todos aquellos que no quieren que el MAS vuelva de poder apoyar a una candidatura que tenga la mayor capacidad de poder llegar a una segunda vuelta o de ganar a una primera vuelta no podemos pensar nosotros en el regionalismo ni entre el Colla ni el Canva en estas elecciones tenemos que pensar en el país y lo único que queremos nosotros es que el MAS no vuelva y para eso si tenemos que votar por alguien que está cerca a que eso se logre hay que hacerlo Yo le agradezco por este diálogo don Moisés Fanor Salces alcalde de San Ignacio de Velasco y presidente de Andecruz ojalá que se acabe este vía crucis por el bien de todos los bolivianos por el bien de Santa Cruz principalmente porque tener bloqueada la carretera va a hacer que la economía se deteriore mucho más si usted gusta agregar algo adelante señor alcalde Así es Hilton la verdad que nosotros no somos pues de la de los bloqueos somos personas de trabajo si tuvimos que hacerlo no sé si se recuerda usted hace unos meses atrás pero necesitábamos hacerlo para salvar vidas no teníamos como combatir la pandemia y al fin y al cabo se logró algo muy importante que reconoce la FAN y toda la municipalidad del país que Santa Cruz y Andecruz inició la lucha de la recuperación de ese 12% que nos cercenaron ¿no? en 2016 con la avenia de Andecruz en aquella época que estaba dirigida por un partido político entonces hoy nosotros esto es importante recalcar que recuperamos esa institución y está al servicio de los cruceños es una institución más que va a defender los intereses de los cruceños de los municipios y los sectores como lo estamos haciendo hoy con los pequeños y medianos empresarios ya no más el tema político pese a que nosotros venimos de un partido político y llegamos por la política ¿no? a ser alcalde creo que hay que lavar de la cara a esa institución tan importante la más importante digo yo porque somos nosotros los alcaldes que estamos de la mano con el pueblo porque sabemos somos el primer nivel de gobierno sabemos quién come en nuestro pueblo quién no come quién se accidenta y no tiene plata para ir a su hospital ¿no? y es que la gente que llega hasta incluso a nuestras casas ¿no? a buscar ayuda y no llegan a la gobernación peor al palacio de gobierno entonces creemos que esta institución se debe recuperar ¿no? como lo hemos hecho nosotros y que de aquí en adelante nunca más sea manejada por un partido político o estar al servicio de un gobierno de turno tiene que ser una institución netamente que defienda los intereses del departamento de Santa Cruz sus intereses sus sectores y su gente y eso es lo que vamos a hacer gracias la verdad es que señor alcalde y bueno pues esperemos que no haya medidas de presión que haya ambicios de solución en el corto plazo y que las empresas constructoras también tengan un alivio para poder procedir con su proyecto muy amable señor alcalde gracias Hilton el agradecido soy yo por tomarnos en cuenta y poder estar compartiendo estos minutos a través de su programa muchas gracias hasta luego gracias buenas tardes gracias